Ayer cuando Florentino Pérez y la junta directiva tomaron la decisión que tomaron y se publicó y se hizo público y notorio que el Real Madrid efectivamente se iba a personar en la causa contra el FC Barcelona previamente parece que había habido una llamada de Florentino a la puerta para explicarle un poco el tema y el asunto, por dónde iban a ir los tiros y por qué se había llevado a cabo esta decisión Evidentemente el Real Madrid no podría mirar para el otro lado. Bueno, automáticamente la puerta puso un tuit en el que directamente pero sin mencionar ya señalaba a Florentino y al Real Madrid El tuit era este, lo recogía además Esteban Urritieta, decía culés, está tranquilo, también lo puso en inglés, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos Es decir, inmediatamente cuando el Real Madrid publicó que también se iba a sumar al tema, decía en la que ahora ya están todos, básicamente incluía al Real Madrid Decía, ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del club, muchos tendrán que rectificar Veréis, como veis, hay, dicen, una corrupción sistémica en España Es decir, uno de los grandes desencantos de la sociedad española con su sistema es toda la corrupción que genera Pues bien, como veis, un club que teóricamente es privado también tiene y adolece de estas actitudes Para que veáis que la corrupción no es solo sistémica, sino social La mentalidad corrupta, por desgracia, parece que anida incluso en aquellos que dicen no ser españoles Que luego eso es otro tema y otro melón que también se puede abrir perfectamente con el tema del FC Barcelona Pero resulta que Laporta tiene ahora mismo una mierda encima Que se trata de corrupción Se trata de que han pagado a un árbitro o al número 2 del comité de árbitros Y lejos de decir, automáticamente, señores, nos van a meter una querella Yo ya no puedo seguir con mi junta directiva al frente de esto El FC Barcelona no puede verse manchado por las actuaciones de anteriores juntas directivas Y ni siquiera por la mía, porque aunque yo no esté investigado e imputado También salgo en el tema Y también se sabe que yo le dupliqué el dinero a Negreira Con lo cual, yo no soy quien para estar aquí Y antes que el FC Barcelona como escudo, como institución, quede manchada Yo y mi junta directiva nos largamos No, no Laporta emprende una huida hacia adelante Y va con todo y contra todos hasta el final Que puede ser muy honorable Que puede ser muy épico Que puede ser muy respetable Pero que a quien está manchando es al FC Barcelona como institución y como club Yo como madridista no voy a insultar a la institución, ni al club Ni siquiera a los socios del FC Barcelona Pero dejadme y permitidme que os diga Que vuestro actual presidente os está manchando con su hipocresía Con su actitud de yo no me bajo del barco Yo voy a seguir hasta que se estrelle Porque es o yo o el caos Pues esta actitud es la que os va a llevar a la ruina Y no va a permitir al Barcelona recuperar su imagen en generaciones Esta actitud egoísta Esta huida hacia adelante es la que le va a matar Hasta el punto de que hay una corriente en Barcelona Encabezada ni más ni menos que Por el señor Roures Por el señor Sostres Y por muchos más Incluso por la sexta Para echarle Por eso sacan aspectos de su vida privada Relacionados con excesos Alcohol, drogas y basura de este tipo Algo por cierto y por desgracia Muy habitual en nuestro país Desde hace 30 años El hecho de intentar a todo aquel Que saca la basura Desmontarle con argumentos Acerca de su vida privada De lo más bajo Así que veremos a ver cómo termina esto